¡Hola muy buenos amigos! ¡Aquí estamos con un nuevo vídeo de Chimbox! Y bueno, para el día de hoy vamos a abrir unas figuritas de Pokémon, de estas de bloques de construcción que he pedido a China Y como veis, pues tengo unas 5 cajas, pero el día de hoy vamos a abrir a Pikachu Vamos a hacer a un Pikachu, ya que es el emblema de Pokémon Y tengo otras 4 figuras que haré una encuesta en Twitter Para que votéis y me digáis cuál queréis que sea la próxima figura que hagamos en esta serie Ya también recuerdo que si no me seguís por Twitter, pues tenéis abajito más información Todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook para que me sigáis Y no os perdáis ninguna de las tontunas y cosas que voy poniendo Así que ahora, una vez dicho esto, vamos a montar a Pikachu Aquí tenemos la cajita de nuestro Pikachu que vamos a montar Vamos a proceder a abrir la caja y a ver qué nos encontramos Pues lo primero, las instrucciones, por supuesto, si no, no sabremos cómo montarlo Y aquí están todas, súper bien explicadito A ver qué tal nos sale, madre mía, qué complicado va a hacer esto Y lo siguiente que tenemos es la bolsita con todas las piecitas de Lego del chino Con las que vamos a montar a nuestro Pikachu Así que vamos a proceder a abrirlo Y ya tenemos aquí todas nuestras piezas en la mesa Así que vamos a comenzar con Pikachu Y lo que vamos a hacer es empezar por el paso número uno Y el paso número dos Paramos y vamos viendo cómo va quedando Vale, pues ya hemos acabado el primero y el segundo paso No me acordaba yo que esto era tan complicado, madre mía Es súper enrevesado de montar Pero bueno, no me ha quedado mal Creo que tenemos la parte de los pies Y un poquito de la cola Así que vamos a seguir con el paso tres y el cuatro Y iremos rellenando un poquito más de nuestro Pikachu Así que ¡guau! Vale, cuarto paso hecho Ya se va viendo un poquito la tripa y la cola de Pikachu La verdad es que está quedando súper bien Pero como digo, son piezas muy pequeñas y es súper complicado Y aprietas un lado que no debes y se desmontona todo, tío Se desmonta todo, se destroza Pero bueno, me está gustando de momento el resultado Así que vamos a por un par de pasitos más Y ya veremos el cuerpo de Pikachu completito ¡Woo! Vale, pues creo que ya está el cuerpo terminado Y aquí lo veis con la tripa, las manitas y las piernas Las manos son un poco endebles Porque están muy, muy sueltas Así que tenemos que tener bastante cuidado al montar el resto de la figura La cola igual está súper endeble Pero bueno, aún así está quedando bastante chulo Como veis, bastante, bastante bonito Con las rayas y todo marrones detrás Ya apretaremos un poco por ahí Y nada, vamos a por el siguiente paso Siguientes dos pasitos Que es un poquito de cabeza Y nada, vamos a ir viendo cómo va quedando ¡Woo! Vale, llevamos ya un par de pasos de la cabeza Y como veis ya se ve un poquito aquí la boquita Y los mosquetillos rojos Y nada, vamos a continuar Y nada, un poquito más de cabecita Y vamos viendo poquito a poco cómo va quedando ¡Woo! Vale, pues acabamos de terminar Se me ha parado la grabación al final un poquito Pero es que, madre de amor hermoso El tiempo que llevo con esto es súper complicado Aquí se ha fumado algo raro Porque es súper difícil hacer esta parte Pero bueno, ya está hechito Así que vamos a por dos pasitos más Y vamos viendo cómo va quedando la cabecita ¡Woo! Bueno, bueno, bueno Pues ya está casi casi terminadito Ya tenemos la cara hecha la cabecita a completo casi Solo nos falta poner la parte de arriba de la cabeza Y las orejitas Y ya tendremos nuestro Pikachu completadito Así que vamos por los últimos pasitos ¡Woo! Vale, madre mía, tú Vale, creo que ya tenemos la cabeza terminada Está súper, súper chulo Y ya, pues Solo nos queda encajarla en el cuerpo Así que vamos a ponerla A ver si acierto cuál es Porque no viene muy bien explicado Vamos, suponemos que Tiene que estar un poquito adelantada Así que, más o menos Ahí es el sitio Si no es ese Pues ya no hay vuelta atrás Porque esto Ni que lo saque ya Así que nada Ya está terminado Voy a enseñaros el resultado final Y acabamos con el de vídeo ¡Woo! Bueno, después de más de hora y media Construyendo nuestro Pikachu Aquí está el resultado final ¡Plea! La verdad es que mola Un montonazo Es una nueva tirada De las cajas De las que hicimos hace tiempo De Charlie, Zarif y tal Y creo que los han mejorado bastante los diseños Y bueno, como veis Pues un Pikachu Bastante, bastante chulo Muy complicado de hacer también La cabeza me ha costado lo suyo Como digo, hora y media Haciendo una figurita Pero bueno Aquí está Espero que os mola La verdad es que mola un montonazo Y recordaros también Que me quedan otras cuatro cajitas Súper chulas De las que iré a Twitter Haré una encuesta Y pondré los cuatro diseñitos Y ahí votaréis por cuál queréis Que sea el siguiente diseño Que hagamos para la serie Así que nada Por mi parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis que Un like, gracias muchísimo Comentadme qué os ha parecido Este Pikachu fantástico Compartid este vídeo Con todos vuestros amigos Y os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que son un vídeo Tampoco os olvidéis De suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo De Chinboxin Chao